El Colegio Santa Teresita del Niño Jesús de Florida presenta la 19ª temporada consecutiva del ciclo Irradiar, un proyecto pedagógico en el cual los alumnos de Quinto Comunicación producen y conducen un programa de radiovisión. Pongo la radio, me siento en la silla para escuchar, entre comillas, mientras hago todo lo que hago. En el colegio, en el auto, el trabajo, en la casa, cocinando, tendiendo la ropa, jugando, su única compañía. Son esas voces que tanto la animan, es un lugar para los amigos, es un lugar para los entendidos, donde la información va por distintos caminos, porque somos de Quinto Comunicación. Damos nuestra opinión, la voz de esta generación, entre comillas. Bueno, yo soy Julián Movillo y voy a ser su co-conductor, y es muy importante para nosotros este programa, porque es nuestro último programa del año. ¿De como grupo? Claro, como grupo, para nosotros. Voy a presentar a nuestros columnistas. Bueno, mi nombre es Tomás de Zeta, y les voy a hablar sobre un resumen de lo que pasó sobre el deporte en la Argentina. Bueno, mi nombre es Sabrina Niedas, buenos días. Yo voy a hablar sobre el doblaje, que es, y además vamos a hacer una entrevista a un doblajista. Buen día, yo soy Agustina Rodondino, y voy a hablar sobre las charlas TED. Bueno, como todos los programas, como siempre, tenemos una encuesta del día. ¿La pregunta del día? La pregunta del día, que en este caso hicimos, no una encuesta, pero una serie de preguntas, y nos va a contar a Gus un poquito de qué se trata. Así es. Bueno, la pregunta del día es, ¿qué anécdotas tenés para contar sobre el colegio? Y las pueden responder en Twitter, arroba, entre comillas, 17, y el come mayúscula. Perfecto. La pregunta del día es... Bueno, la pregunta del día, ¿cuál es? Ya la dije. Una anécdota. Una anécdota favorita del colegio. Perfecto. Bueno, tenemos que esperar a que nos manden cuál es la anécdota. Claro, sí, publicamos la pregunta en Twitter, así que respondan. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el evento TED del pasado viernes. Bueno, para los que no sabían, nosotros realizamos una charla TED, la expusimos en el colegio, y el viernes pasado tuvimos la suerte de ir a un evento en Tecnópolis de TED de Río de la Plata, y escuchamos un montón de... De charlas. Claro, de charlas, de personas... Cualquiera. Sí, escuchamos 11 charlas en total. En el medio hubo así como bandas de música, no muy conocidas para algunos. En el interno de los... Hubo dos bloques en realidad. Hubo dos bloques, estuvimos todo el día. Sí, fue largo de las 8, de las 9 hasta las 4 de la tarde. Sí, eran dos bloques de dos horas, en el medio comíamos. ¿Cuánta gente fue? Fueron 10.000 personas. 10.000 personas. Muchos chicos. Muchos chicos. Hay que destacar que la organización estuvo muy buena. Nadie se perdió, nada. Además, una de las chicas se sentía mal, y tuvo que venir a buena ansia, y bastante rápido. Y, bueno, contanos un poquito también cómo fue, de qué hablaron un poquito. La verdad que fue una experiencia, la verdad, increíble. Muy interesantes todas las charlas, no había ninguna que no me llamara la atención. Aparte eran temas como que decís, uh, no, no me gusta. Y al final te terminaba gustando. Claro, te inspiraban también. Claro, y se nota que las personas de verdad lo sentían, ¿no? Todos los mensajes que quieren transmitir mediante esa charla. Bueno, hicimos un video pequeño como resumiendo todo el evento. Sí, es como un recorrido de todo lo que hicimos ese día. Sí, es como un recorrido de todo lo que hicimos ese día. Sí, es como un recorrido de todo lo que hicimos ese día. Ya, listo. Entonces, ¡vamos! ¡Vamos! Bueno, esta fue una conclusión del evento TED del Río de la Plata al que fuimos con el colegio y díganme ustedes, ¿cuál fue la charla que más les inspiró, que más les gustó? Bueno, en la charla dieron una chica discapacitada habló sobre su discapacidad y cómo vivía con ella y la verdad que me encantó y como que me inspiró y me dieron ganas de hacer un montón de cosas que ella quería hacer pero no podía y cosas así A mí me gustaron mucho dos charlas la primera que me dijo Abus la chica que tenía discapacidad que explicaba cómo convivía con esa discapacidad y la verdad es muy profunda y te lleva mucho y la segunda que me gustó mucho al ser muy futbolero me gusta mucho el deporte fue Juan Pizorín, encima Juan River, Seychelles River me gustó mucho cómo lo transmitía, siempre con el no así que bueno. Mirá que yo no la verdad es futbolsero pero me encantó más muy bien como la transmitía a mí me gustó el segundo bloque el chico que hacía stand-up muy buena me gustó que mezcló stand-up lo cómico hizo un poco de magia también hubo una la primera de todas una chica que hablaba de un chip que era que era argentina que trabajaba en Estados Unidos que hizo un chip que había generado un vaso sanguíneo para probar medicamentos en ciertos replicar órganos en chips para no hacer pruebas en humanos si decía que había hecho un corazón no sé si un hígado un residuo un vaso sanguíneo que tranquilamente no sé en cuántos años en cuántos años podría hacer un cuerpo humano tranquilamente a mí la que más me gustó fue la que vos dijiste la de la discapacitada pero porque admiraba la fuerza que tenía ella como para seguir y que es más ella se dedicaba a psicopedoga que era lo que ayudan a ese tipo de personas una mujer discapacitada que ayuda a chicos discapacitados por eso bueno y también nos gustó yo me sentí muy identificada con un chico de nuestra edad que hizo una charla a TED para los sordos sí hizo una aplicación para mejorar la comunicación de los sordos en la vida cotidiana y también así puede ayudar a muchos más a los mudos claro con eso se dio cuenta de que ayudó a un montón de personas más que claro en un momento cuenta que la aplicación porque la mamá trabajaba con chicos discapacústicos y que justo estaba en el evento estaba ayudando a los chicos le estaba haciendo señas para que entiendan de qué hablaban porque era como la traductora y en un momento él explica que no solo ayuda a los sordos sino también a chicos con otros una chica ciega que por ejemplo no podía ver y escribía y esa aplicación le decía lo que la otra persona estaba hablando si ahora ya te das cuenta fue una hermosa experiencia bueno no solo nos tocó parece si bueno a ver el pasado 2 de octubre teníamos la exposición de las charlas nuestras en el colegio yo hablé sobre estar del servicio del otro ayudarlos igual fue cortita no fue una charla como las charlas no eran una adaptación a las charlas grandes es imposible hacerlas igual nos salieron muy bien son muy difíciles hicimos un evento relativamente parecido obviamente no a ese nivel pero lo quisimos limitar lo más posible las charlas en ese text de río de la plata eran de 10-15 minutos eran de 5 minutos o 6 después que otra charla hubo la de facebook fue medio tediosa pero hablaba cosas o sea cosas ciertas pero también fue un tema muy hablado siempre se habló de eso de lo que como impactaba la charla hablaba de como impacta facebook la socialidad entre las personas y nada para mi es como un tema que ya se habló mucho medio quemado pero si después vino el el de el de las puteadas como era ah si puto al que lee el director de la revista barcelona vino a contarnos vino así directamente con un cuadro que decía puto el que lee y nada llamó la atención porque casi todas hablas con el lenguaje que hablamos hoy en día claro vos de todo no hace las charlas del colegio yo hablé de los payamédicos hablé va porque mi papá está haciendo un curso de payamédico es payamédico y como es algo que mucha gente no conoce y no es algo común dije bueno voy a contar un poquito que es lo que hace él y que realmente sirve son personas así comunes que se disfrazan de payaso él es arquitecto y los jueves todos los jueves va al hospital Vicente López a estar ahí con se traza de payaso y trata de sacarle a hacer una sonrisa a los chicos que están ahí en el hospital no son los chicos es más trabaja mucho más con grandes que con chicos y tiene un millón de experiencias con esos y la verdad que un trabajo de voluntad eso no es un trabajo es como un día más allá de tu trabajo de todos los días hay que ponerle voluntad para hacer esas cosas yo hablé del sistema educativo le hice como una carta al ministro de educación y en eso como que yo incluí todo lo que a mí me parecía mal o cosas que se podían mejorar así como sugerencias que qué sé yo también hablo con otras personas no solamente sobre mis intereses la verdad que me gustó pero me hubiese gustado ser la mejor capaz me puse como muy nerviosa sí y y escuchen dentro de cuando fuimos al al evento hotel yo pensé que iba a haber solo colegios de buenos aires y había colegios de todo el país había unos chicos también que eran de venezuela yo 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 vi San Juan Salta decían colegios exacta yo pensé que iba a venir muy grande porque es la idea del club TED que es llevar las charlas TED a los colegios está desplayando mucho más y está llegando a todas las provincias del país y gracias a eso pueden ir al evento bueno también hay un no sé si se acuerdan que vimos un video sobre un chico que estaba en no me acuerdo donde Salta que también ah si el video del chico así como motivacional el video si bueno muy bueno el evento le agradecemos al colegio por haber fue reina experiencia por haberlo por haberlo mucha suerte porque piensen que fue por votación no es que vos te inscribís claro sino que te anotas en un en un concurso va en un sorteo y de eso salimos por suerte y tuvimos esta experiencia si le damos a Cristian a Ana con las gorritas bueno quien dice que nos van a ser en unos años alguno de nosotros ahí en la charla TED vos Sabri y de que hablaste en las charlas TED del colegio yo de inseguridad va de como cambiar la inseguridad que creo que hoy en día es un tema que se habla un montón que estamos todo el tiempo con miedo o así cuando salimos a la calle entonces disoluciones hablé del tema y eso claro bueno temas temas muy buenos muchas experiencias de vida que realmente a muchos le llegan otros quizás no a mi particularmente la que más me gustó fue la de la chica que hizo como que ella era una señora que había vivido hace 70 años y fue la primera mujer en votar incluso cuando no era legal votar para una mujer y era como inspirador como se logró después de tantos años que todas las mujeres como lo contaba como lo contaba impresionante como lo contaba se decía que era que era la chica de la que hablaba la verdad que me encantó después nosotros nos fuimos un poquito antes con L nos salimos medio media hora antes nos perdimos una charla había una charla que al principio llegué y no 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 pero después empezó a hablar de temas que no empezó a disclar escuchen empezó a disclar que las gallinas eran dinosaurios por cómo caminaban por la forma de actuar todo y nos quedamos sí 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 pero capaz que a lo último fue estuvo interesante porque al principio de las charlas medio como que no al principio no te enganchabas depende porque la de Sorin lo conocías claro sí capaz que te llama más la atención no sé te gusta la medicina la de la chica la chica obvio obvio te gusta la tecnología la de film también pero esta la verdad que mezcla un montón de cosas y bueno y la de la segunda charla del matemático que hablaba de los números de la matemática ah sí esa ah hubo una charla que a mí no me llamó para nada a mí esa no me llamó que fue un señor que hablaba sobre la imaginación y creatividad ah sí la producción o sea que la persona y que la expresó capaz no fue la mejor pero decía que era buena la idea era buena era un hombre bastante creativo Galileo de la científica ah sí la que habla de la exclusión de las mujeres para recibir reconocimientos científicos en el ámbito científico la verdad que está muy bueno hablaba también de la cantidad de mujeres que hay que no reciben el mismo reconocimiento por ejemplo la mujer de Einstein que lo ayudó después hablé de Marie Curie y la verdad que logró por lo menos tener dos premios Nobel sí dos fue la primera persona las cosas que decían era que hubo 900 premios Nobel que se repartieron y solo 50 se dieron a mujeres no solo 50 se dieron a científicos y seis se dieron a mujeres seis se dieron a mujeres bueno terminamos con charlas TED que estuvo muy bueno le volvemos a agradecer al colegio por llevarnos fue muy linda la experiencia y ahora bus pasemos a la encuesta del día el tema de las encuestas me acaba de llegar un mensaje de un chico contándome bueno dice así voy a leer el celular estaba en el recreo hablando con unos amigos y de repente escuchamos un ruido todos nos dimos vuelta y vimos que dos de los chicos de nuestra clase habían tirado el arco de primaria y nos reímos todos les recuerdo que la pregunta del día era ¿cuál es tu anécdota favorita? ¿cuál es tu anécdota favorita? bueno la mía es que una vez en una clase de inglés nosotros somos unas amigas que son gemelas y se cambiaron de curso entonces nadie el profesor no las reconocía nadie se dio cuenta hasta que todo el mundo se empezó a reír y no las supusieron por descarte si yo tengo una muy buena que fue fui al baño creo que teníamos historia la hora siguiente me quedé encerrada en el baño y la profesora me contó julia y la profesora arrancó de Z ¿dónde está? de Z ¿dónde está? de Z ¿dónde está? llamaron al preceptor el preceptor parece que me buscaron por todos lados no me encontraban llamaron a mi familia pensando que me había rateado llamaron a mi familia no Tomás no está en casa me mandó un mensaje mi mamá me dice ¿dónde estás? estoy en el baño encerrado ninguno me vino a buscar y entonces apareció el preceptor vení, vení y me tuve que trepar por arriba de la puerta para pasar hay un montón de anécdotas hay algunas respuestas que nos dijeron en Twitter que acá una respuesta de Sol Caballeri dice mojábamos el papel con agua y hacíamos bolas gigantes y las tirábamos al techo del baño yo no acuerda de eso Solch una mía ojo vos sabrís yo no en el colegio pero una salida que hicimos con el colegio que el año pasado fue con Mechi la profesora de geografía que después me hiciste acordar y me iluminamos y dijo bueno chicos se portaron bien vamos a McDonald's ay sí fue glorioso todo el mundo buscó plata por donde podía para estábamos preparados para que o sea yo hablando de Mechi tengo una prueba ay sí que era el primer trimestre en la primera prueba tenemos dos pruebas por el trimestre la primera prueba me ha ido re bien me acuerdo me sacó un 10 estaba que raro perfecto entonces dije wey no tengo que estudiar mucho entonces nada me llevé el celular me lo puse acá abajo y nunca me había macheteado entonces me lo puse acá y tenía el brillo ay stop it entonces yo estaba así en un momento dos tiras entonces yo paseo pum sale el brillo pum me enganchó me comí en uno igual no me la lloré sé pero se reforzó porque si no no se la hubiese salvado ahora estudia todo el tiempo pero si eras vía si y bueno como dijimos antes no solo entrevistamos a algunos alumnos a profesores sino también entrevistamos a profesores y nos contaron un poquito de sus anécdotas dentro del colegio las que se podían contar porque algunas no se pueden contar hay algunos también hay profesores que estuvieron en nuestro colegio en su adolescencia entonces es como una buena claro contaron algunas experiencias ellos están dentro del colegio no como profesores sino como alumnos así que tenemos un video para mostrarles entre comillas solo para entendidos hola soy Guadalupe profesora de prácticas de lenguaje del colegio y la anécdota que recuerdo de mi secundario es que en el año 1989 yo estaba en primer año en el aula que ahora están usando los chicos de segundo C y nos mandamos una macana general que fue ratearnos en el recreo y encerrarnos todas porque en ese momento el colegio era solo de chicas en el baño donde hoy actualmente es el aula de segundo A nos salió tan mal la rateada que nos quedamos encerrados durante todo el recreo y toda la hora siguiente y nuestra preceptora nos tuvo que ir a sacar de ese encierro y de paso nos ligamos unas buenas amonestaciones eso es lo que recuerdo de mi secundario hola soy Estena profesora de matemáticas del colegio Santa Teresita y tengo una anécdota para contarles que un día el colegio es como mi casa hace tantos años que trabajo hace 30 años que trabajo acá llegué al colegio y quise abrir el colegio con la llave de mi casa y prácticamente no podía estaba medio dormida y bueno fue muy gracioso porque bueno ya realmente el colegio es mi casa soy Marcelo profesora de literatura y un recuerdo que tengo bastante cómico fue un día que me fui antes porque me olvidé que tenía que dar clases me llamaron por teléfono cuando estaba viajando a mi casa en colectivo para ver dónde estaba y yo le dije sin saber nada le digo estoy viajando para mi casa y dice pero tenías clases con terceros y digo opa no me di cuenta y me fui hola soy José profesor de lengua del colegio y bueno una anécdota que recuerdo mucho es una vez que los chicos se escondieron en el baño de las chicas eran un montón se escondieron todos ahí y me hicieron enojar mucho en la época en que yo era preceptor hola soy Susana preceptora a la tarde profesora a la mañana y recuerdo que la semana pasada iba a retar a un grupo de alumnos del primer año que estaban comiendo sentados en el patio blanco y habían puesto los paneles y tropecé con la pata de uno de los paneles me desparramé en el pasillo saltaron todos a preguntarme si me había pasado algo y no más que eso no fue un golpe una caída sin contusiones ni consecuencias bueno hola soy Cristina preceptora del colegio Santa Teresita y en todos estos años me han pasado muchas cosas pero de la que más me acuerdo como una situación muy ridícula de mi parte fue los mis primeros días entré a un aula a buscar un libro de temas y salió una paloma despedida del susto y bueno yo trastabillé me caí y los chicos se rieron mucho 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 y yo también bueno muy cómicas todas las anécdotas de nuestros profesores la verdad que fue un muy gracioso de que se merecen en nuestro colegio la verdad la primera como habíamos dicho de Gua la profesora de lengua fue ella como alumna y encontró alguna macana que se mandó y por ella ahí rejas ahora en las ventanas del piso sí supuestamente bueno tiene alguna no hay duda más para contar algo algo que se pueda contar vamos a ver yo me acuerdo de bueno con Cristina la última que vimos en el video que nos había acompañado a Córdoba de campamento y había como un juego que había que pegarnos con bolsa pero sin bandas entonces le dijeron bueno a ver quién le quiere pegar a la profesora y una amiga nuestra Candela levanta las manos y dice yo bueno va a la profesora le tapan los ojos y a ella no entonces la mató se ha escrito con ella bueno acá tenemos también un par de respuestas más acá de Delfina Rioli con mis compañeros cerramos las puertas del aula para que el profesor no pueda pasar a dar clase por suerte se lo tomó bien uy eso me acuerdo creo que fue a la tarde ¿no? ¿te acordás este año fue? ah principio de año con con como hice Eugenia Eugenia seguro había pruebas o algo fue muy gracioso porque pusimos una pila de bancos llegó y estamos todos sentados en nuestros bancos y estaba lleno a la puerta y no podía pasar sí igual también algunos profesores depende de cómo se lo toman hay otros hay otros que tal vez te dicen de todo después ya está estamos en kinder lo podemos decir cuando los profesores solían de tomar pruebas es lo mejor que te puede pasar ¿estás así? ¿había pruebas? no no, no había no había ¿qué? porque estamos todos separados claro antes de que lleguen no, no es que antes tuvimos prueba entonces nos volvemos a tomar fue muy buena a ver la otra y otra más que es de Mili Uriburu dice una vez rompimos un vidrio y dijimos que había sido una paloma yo me acuerdo ¿quién la había roto Simón? sí puede ser hay un montón de anécdotas que después en algún momento contarán otros grupos y saltando a otro tema resaltamos temas de la actualidad hablemos un poquito de lo que pasó el fin de semana pasado domingo pasado domingo elecciones fueron a votar yo voté por plena vez ¿te aplaudieron? no, no, me aplaudieron me vieron en cara de grande no sé y no, no me aplaudieron yo estaba re nerviosa no sabía ni cómo no sabía cómo ver las cosas lo metía así como un pude cuando entré en cuarto oscuro y vi las boletas así tan grandes y yo las meto en el sobre ¿me dio cómo hago? el sobre era bastante grande ¿qué? era bastante grande el sobre sí, pero no sabía que había que doblar ¿viste? como que nadie me había dicho ¿fueron a acompañar a votar o no? o se quedaron en casa o sea, fueron a acompañar a votar ¿fueron? sí, yo fui votando yo fui a votar 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 no, a la tardecito no me vieron ahí yo cuando fui pasé directo no fue a mucha gente a votar no sé qué pasó yo fui al mediodía que justo había tenido bailantes que todos estaban almorzando claro entonces llegué, pasé y me fui ¿saben cómo qué me pregunto? ¿cómo votarán la gente que está en la mesa? porque capaz no votás en el mismo colegio y eso pero yo le pregunté en ese colegio que votás yo le pregunté a nosotras tenemos una amiga Pau que hizo confirmación con nosotras que ella tuvo que ser fiscal ¿en serio? ¿sí? ¿sí? ¿es chiquita? sí y y ella nos decía que le están como un tiempo y se van turnando para como para poder ir a votar ellos si es que no es el mismo debe ser re tedioso estar ahí todo el día encima el otro día hizo alto día fue re lindo encima hay gente que le gusta y se postula eso no lo veo no puedo entender todo el día ahí bueno vamos cerrando este tema si vamos cerrando el primer bloque dale bueno nos vamos con un tema nos vamos con un tema con una canción una musiquita final song nos vemos en el bloque que viene quédense eh no se vayan no se vayan por favor entre comillas entre comillas entre comillas entre comillas alberto me dijo de juntarnos que le digo no se no creo que tenga 16 como dice le digo que si que tanto si tiene 17 o 18 hola estaba esperando a mi me hablas estoy esperando a alguien soy yo alberto vamos no se me dijiste que tenias 16 si sabes de un caso de grooming comunicate con el INADI al 0800 999 2345 quedate escuchando entre comillas gracias gracias